Y te invito a bailar con el bote de cerveza Y dice con Walter, el arcángel de los teclados Chale pipo Mi negra baila esta cum con un bote de cerveza Mi negra baila esta cum con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te moje nena Pero la cabeza firme pa' que no te moje nena Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ahora nena mueve el bote, pero mueve la cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y el sabor para ti está aquí yendo Arriba Comalcalco, Tabasco Y arriba Villahermosa, Chiapas, Veracruz Y todo el mundo entero ¡Vámonos! ¡Echale! Mi negra baila el sacud con un bote de cerveza Mi negra baila el sacud con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito, poniéndolo en la cabeza Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Puedes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te moje nena Pero la cabeza firme pa' que no te moje nena ¡Ahora, ahora el sabor, el sabor! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Yo te saludo, compadre ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Pero mueve la cerveza Con un bote de 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 cerveza Ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estabas mal Ayer tarde pasé a tu casa Me dijeron que estabas mal Que sí, que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Y el sabor ¡Vuelte! ¡El arcángel! ¡Pero estén clavos, chavacos! ¡Sola de copa! ¡Sola de copa! ¡Sola de copa! ¡Sola de copa! Que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sí, que no, que no De coco rayado lo quiero yo Que sé que sí, que no, que ese poco rayado lo quiero yo Que sé que sí, que no, que no, que ese poco rayado lo quiero yo Es Walter el arcángel de los teclados Este es DJ Mikey, DJ Loren, DJ Miope, yo te saludo, joven Que sí, que sí, que no, que no, que tengo corrayado, lo quiero yo Que sí, que no, que tengo corrayado, lo quiero yo Que sí, que no, que tengo corrayado, lo quiero yo Que sí, que no, que tengo corrayado, lo quiero yo Ahí quedó el sol Yo quiero que esta noche tú le desvueles a Lila Yo quiero que esta noche tú le desvueles a Lila Ejecto por el ritmo y sabor Desde el baile soy de todas las muchachas Desde el baile te dicen todo Llegué tu mando caña el ritmo sabroso Desde el baile te dicen todo Para las llamas con a todos y te desenamoro Desde el baile te dicen todo Llegué tu mando caña el ritmo sabroso Ahora O sea los nuestros días se son Ahora Llegué tu mando caña el ritmo sabroso Yo quiero que esta noche tú le devuelvas el ritmo Desde el baile a ritmo y te desambor Yo quiero que esta noche tú le devuelvas el ritmo Yo soy fuerte, soy puro, ritmo y sabor Desde el baile soy de todas las muchachas Desde el baile te dicen todo Llegué tu mando caña el ritmo sabroso Desde el baile te dicen todo Para las llamas con a todos y te desenamoro Desde el baile te dicen todo Llegué tu mando caña el ritmo sabroso Desde el baile te dicen todo Para las llamas con a todos y te desenamoro Que bárbaro y el sabor Esta es la producción del tipo La producción del Riga Ahora, ahora Yo quiero que te bailes sabrosito Yo quiero que te bailes sabrosito Yo soy igual de duro, ritmo y sabor El de baile soy de todas las muchachas El de baile te dicen todo Y que tu mano caña el ritmo sabroso El de baile te dicen todo Para la semana con la doy de ese enamor El de baile te dicen todo Y que tu mano caña el ritmo sabroso Bueno, bueno El sabor, el sabor Juguitos de naranja Para que sigan la pachanga Juguitos de naranja Para que sigan la pachanga Eso que te traigo aquí Es algo rico y sabrosito El juguito de naranja Que es de terquías para bailar Si te quieres divertir Y olvidar todas tus penas Ya verás que cosa buena Y te pondrás a disfrutar Juguitos de naranja Lo toma Se arma la pachanga Juguitos de naranja Lo toma Se arma la pachanga Juguitos de naranja Lo toma Se arma la pachanga Y para que la gocen Mi amigo DJ Mike King Y eso va para Rigo Maneson De Walter, el arcángel De los teclados Vámonos Eso que te traigo aquí Es algo rico y sabrosito Es juguito de naranja Que es de terquías para bailar Si te quieres divertir Y olvidar todas tus penas Ya verás que cosa buena Si te pondrás a disfrutar Juguitos de naranja Lo toma Se arma la pachanga Y saca A una linda chamaca Y baila Con ella hasta cansarla Juguitos de naranja Lo toma Se arma la pachanga Y saca A una linda chamaca Y baila Con ella hasta cansarla Ahora Chalenato Díaz Chalenato Díaz Chalenato Díaz Chalenato Díaz Chalenato Díaz Chalenato Díaz Baila Con ella hasta cansarla Baila con ella hasta cansarla Ahora Chalenato Díaz 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 Lo toman, se arma la pachanga y sacan a una linda chamaca y bailan porque ella está cansada. Joguitos de naranja, lo toman, se arma la pachanga y sacan a una linda chamaca y bailan con ella está cansada. Joguitos de naranja, lo toman, se arma la pachanga y sacan a una linda chamaca y bailan con ella está cansada. Me gusta la gana, la mujer del carnicero, me pide pistola, la mujer del patrullero y la del bombero ya me está pidiendo juego. La mujer del marinero quiere al café, la mujer de carateca quiere golpepe, la mujer del chope quiere palancape, la mujer del herrero quiere hierrome. Me gusta el bata, la mujer del pelotero, me gusta la gana, la mujer del carnicero, me pide pistola, la mujer del patrullero y la del bombero ya me está pidiendo juego. Muy bien. La mujer del mar jinero quiere al café, la mujer del carnicero, me pide pistola, me pide pistola, la mujer del garacero, me pide pistola, 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 me pide estamos ahí. Le gusta el barrio, la mujer del pelotero Le gusta la carne, la mujer del carnicero Me pide pistola, la mujer del patrullero Y la del bombero, ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero, quiere álgame La mujer del carateca, quiere golpe La mujer del choque, quiere espalancarme La mujer del guerrero, quiere hierro Venga, ahora Rumba para bailar, rumba en el carnaval Rumba para bailar, rumba para gozar Rumba en el carnaval Le gusta el barrio, la mujer del palotero Le gusta el barrio, la mujer del carnicero Que pide pistola la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marino quiere alga La mujer del carateca quiere golpe La mujer del jorda quiere palanca La mujer del herrero quiere hierro Le gusta el bata, la mujer del pelotero Le gusta la carne, la mujer del carnicero Que pide pistola la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere alga La mujer del carateca quiere golpe La mujer del jorda quiere palanca La mujer del herrero quiere hierro DJ Mikey ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Qué barbaro!